Bueno, aquí estamos, lo hacemos en vivo desde CACU 94.5, directamente desde los estudios de Alofoque Media Group. Y para Santiago y el Cibao, las señales Matrix 104.7. El Cibao, que es tu segunda casa, Mariachi. Tú eres de Baní, pero Santiago creo que tiene que haber sido la ciudad, cuando tú llegaste a Nueva York, que primero te acogió con tu formato de animación. Vamos a corregir eso. Yaguate, San Cristóbal. Yaguate, San Cristóbal. Baní me acoge. ¿Ah, tú eres nacido en Yaguate? No sé yo dónde nací. Ah, bueno. Pero mi mamá es de ahí. Ah, bueno, sí. Mi mamá es de ahí, yo tengo que decir que soy de ahí, soy de Yaguate, San Cristóbal. Ok, luego Baní me acoge, me hace... Hijo adoptivo. Hijo adoptivo, me entrega la llave a la ciudad. La llave literal de la ciudad me la entregó, Baní. Oh. Sí, Baní. Luego el Cibao acoge mi proyecto comunicacional. Y allá el Cibao ha sido mi segunda casa. El Cibao completo. Quiero ir a Baní este fin de semana. Vamos para allá. Vamos a visitar a los Victoria este fin de semana. Este sábado. Vamos para allá. Este sábado hay un pari huacano. Ah, pero ya. Baní, voy para allá, dame eso. Atención, Franklin Victoria, vamos para allá ahora. Sí, sí, sí. ¿Este sábado? Sí, 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 vamos para allá. Un pato guisado. Vamos para allá. Los artistas dominicanos, hablábamos el otro día aquí y de hecho Watson luego publicó en su cuenta de Instagram una reacción en torno a algo. Y los artistas dominicanos tienen algunas limitaciones, entre ellas el visado. Eso se complica. Conocemos artistas que han tenido situaciones, no pueden viajar y pierden cientos de miles de dólares. Por no decir millones de dólares, cientos de miles de dólares no tienen visa o tienen algún tema migratorio. Casos recientes. Pero Kiko, el presidente, tuvo un tema. El de Fefita, la grande, Fernando Villalona fue algo que ya tú sabes. Guillo tuvo un tema y luego Guillo fue de los casos que logró ir con una gran pegada. Porque en el caso, por ejemplo, de Kiko, el presidente, con su gran pegada, fue una pegada muy efímera. Cuando él logra la visa, ya se fue el efecto. En el caso de Guillo, Guillo le favoreció porque entonces se provocó, a Guillo le provocó cierta sed y ansiedad. No iba a los Estados Unidos. Ese público esperándolo allá, Guillo sin visa, por un tema que se resolvió vía su empresario Vidal Cedeño. Cuando Guillo llega allá, Guillo está súper pegado, más pegado todavía. Y la cotización fue mayor. El caso de Omega, que Omega es el que más perdón ha conseguido. Hay otros casos, Gary. ¿Quiénes? Hay varios casos que han tenido situaciones. Incluso la gente se preguntaba por qué los artistas, incluso los urbanos mayormente, postean la visa de una vez cuando la tienen, que tú no ves que otras figuras de otros países posteando cuando le dan un visado para ir a Estados Unidos, tú no ves que a Maluma subió su visa. Oye, y Balvin, pero aquí sí. Pero también pasa que por muchos años también se engañaba. Y esa es una forma de que los empresarios en Estados Unidos y el mismo público sepa que ciertamente, ah, le dieron el visado a la perversa. Sí, la perversa viene. Sí, mi dinero no está en el aire. Yo la puedo contratar o yo podía verla. No hay un engaño ni demás. Y por eso se curan en salud. Recientemente tenemos el caso de Rochi, que es una artista que tiene años, varios años ya pegado y no ha podido entonces ir a Estados Unidos. Ir a esas mieles de los dólares y el éxito en Estados Unidos y en Europa. Y aparte de curarte en salud también, eso es un llamado para las personas que están fuera, que te quieren contratar las empresas. Ah, pues mira, ya tiene visa, pues si lo puedo contratar, la puedo contratar. Entonces por eso regularmente que la hacen pública de una vez, Robert Sánchez, porque la mayoría de veces han perdido mucho dinero, han perdido muchísimo dinero porque no han tenido visa, empresarios de allá, la han hecho propuesta. Entonces, ok, ahora sí, more, como que ustedes mismos hagan su diligencia y llámenme. De hecho, los empresarios publican esa visa porque tienen algún dinero retenido de los clientes que dicen, no te voy a dejar ese depósito porque yo no estoy seguro. Entonces dicen, hacen así, ok, vamos a publicar la visa, míralo ahí. ¿Y por qué tú te ríes? Porque no es así. Ah, bueno. Está bien, Mariachi, pasa y explica. Eso de que del visado es publicar la visa, que mi amigo Gary decía, Maluma no publica su visa, los de Chile no publican su visa, los de otros países, sí, pero tienen una diferencia entre nosotros. ¿A cuál? Un negocio organizado. Ah, una industria. Una industria organizada, con disquera, con garantía, a quién tú puedes demandar. Aquí fácilmente tú vas a demandarme a mí y estás demandando a la seguridad mío, porque no hay forma de demandar, no hay forma, no sé si tú me entiendes. O sea, como estamos acostumbrados a tener un negocio tan informal, en el caso de los promotores, que tienen mi respeto todo, en la ciudad de Nueva York, el subir una visa, antes era relevante, ya no, ya no, es gran cosa, no la visa ya, es un privilegio, pero era antes, pero era para dar garantía a lo que Gary decía, de que el tipo viene, porque en Estados Unidos el único lugar... Eso no era antes, eso sigue. Pero oye, ¿qué pasa? Se supone, como están las cosas, como pasa el relajo este, ya que se ha convertido en un relajo, ya el proceso de un artista en República Dominicana es pegarse, posicionarse y salir de gira, con quien sea, aunque sea para Haití. Sí, eso es ya, es una mecánica, fíjate a ver que todos hacen lo mismo, se pegó fulano, dale para allá, se pegó aquel, va para pasar lo mismo, o sea, empiezan a andar las islas, empiezan a andar Europa, pero finalmente Nueva York, eso es una mecánica. Pero eso de que de subir la visa era por garantía a los inversionistas, dueños de discoteca, porque fácilmente un artista tenía 10 managers, ustedes lo saben, ustedes están claros, es un solo artista, fácilmente había hecho negocio con 20 tigres en Nueva York, le había cogido depósitos a 20 gente, tú sabes que el artista dominicano es pesetero, el artista dominicano le gusta tener chelé, le gusta cheliar, y aparece uno tigre y dice, venga acá María Chi, ¿cuándo usted viene para Nueva York? Yo voy para Nueva York, no sé, agárrese de ahí, mira, hay 20 mil dólares, pero era para agarrar posibles fechas cuando yo lo logre el visado, porque todo el mundo lo va a lograr, entonces es porque nosotros hemos tenido un negocio informal. Sin embargo, estas limitantes, cuando usted tiene un equipo, cuando usted tiene una empresa detrás, cuando usted se organiza, pasa y crea fenómenos como el de Rochi, que ha experimentado en países de Latinoamérica con éxito, de usted pasa y explique detalles usted, señor Mariachi. Es que nosotros, mira, el visado americano es relevante, en algún momento estaremos en territorio americano, en algún momento, yo lo dije aquí hace rato, pero nosotros seguimos trabajando, plazas, que los que han ido a Nueva York, como decimos, porque hay gente que entiende que viajan a América y a Nueva York, que los que han ido a Nueva York, a Tocates, Restaurantes, por ahí en Nueva York, no lo han logrado, lo que nosotros en el caso de Rochi, Punto Music, la compañía, estoy hablando en base a la compañía que represento, no lo han logrado, porque posicionarte en esos países de Suramérica por ahí arriba. ¿De qué países estamos hablando, Mariachi? Todos centros de Suramérica, Europa y el Caribe, todos, todos tenemos temas posicionados en cada país latinoamericano, si se puede decir. Yo vi unas imágenes del Salvador, y la verdad, de Rochi en El Salvador, y a mí me impresionó, la verdad. Salvador, Uruguay, Paraguay, Chile, Honduras, Nicaragua, Pobucla, que están ahí. Mucha gente. Impresionante, de hecho, un ídolo, o sea, una multitud esperando a Rochi, la verdad que a mí me impresionó. Si estos exponentes trabajaran en esos mercados por ahí, Sur y Centroamérica. Mira, muchachos. Primero, a nivel de promoción, no es tan costoso, en comparación con Estados Unidos y México, por ejemplo. Y segundo, son plazas muy, muy, se retribuye fácil el dinero. Son países con necesidad de interacción con los artistas, porque como son países... Y fanes, o sea, tú vas allá y tú ves que el seguidor, es una cosa, si un artista está pegado en Colombia, pisó Colombia, son escándalos, Cuco Baloy va a Colombia, Cuco Baloy todavía hoy, y eso es una cosa que, claro, en un sector de la población, ellos son muy... Bueno, consumidores. Sí, son consumidores, y ellos son débiles con los artistas, por ahí, Sur y Centroamérica. Son muy grupi, para decirlo en un término moderno. ¿Qué? En el día de hoy, en el programa de generación a lo foque, estuvieron algunos congresistas. Muy bien. No, congresistas. Él los presentó como senadores en la ciudad de Nueva York. Sí. Y entonces, Santiago aprovechó la visita de esos congresistas, ellos estaban acompañados por un, por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Nahua, Alexis Victoria Jet. Victoria Jet, ajá. Hermano de... Primo de Aristi, de Victoria Jet, del PLD y este del PRM. Sí. Un primo sustituye al otro. Sí. Estaban por allá, y Santiago aprovechó para decirle a ellos, para pedirle, que si pueden interceder en conseguirle una visa a Roche y a Omega, entre otros artistas. Vamos a escuchar la petición de Santiago, porque alguien me llamó ahorita para aclararme que esos congresistas, a diferencia de Adriano Espaillat, que sí tiene mucho más rango. Ellos quizá no tienen la potestad que podría tener un Adriano Espaillat, que tiene, qué sé yo, eso fue lo que me explicó. Pero vamos a escuchar la petición que le hacía Santiago en el día de hoy, en generación a los pocos. Las leyes migratorias son muy fuertes allá en Estados Unidos, y es el país de las oportunidades. Todo esto que gozamos ahora, tecnología, la democratización de los medios, de la información, ustedes son los grandes propulsores. Aquí hay dos artistas que queremos muchísimo. Uno es Omega, merenguero, es un baluarte de la cultura. Él es merenguero, ahora también. Ah, él es merenguero. Vamos a ponerle a Omega para que vaya a ver. Y tenemos otro artista, Roche RD, que se le ha sido negado el visado varias veces, por algunas cuestiones legales. Ellos son personas que vienen del barrio, han tenido una vida difícil y con el tiempo han ido madurando y merecen una oportunidad para que puedan ingresar a ese país que le da grandes oportunidades a los artistas. Sin el mercado de Estados Unidos, un artista básicamente está muerto culturalmente. Y, no sé, quiero hacerle un pedido a los senadores de que nos ayuden con estos artistas. Y lo hago de manera pública aquí en Generación a los pocos. Es bien, sí, está bien. Mire, yo puedo hacer el esfuerzo, pero eventualmente es el gobierno federal que decide eso, los congresistas allá. Hay un congresista dominicano en los Estados Unidos que puede asistir también a Adriano Espaillat. Sí, pero usted está metiendo muchas leyes que me gustan. A mí me decían por aquí, Robles, mira, el congresista debe ser federal. En el caso de Adriano Espaillat tiene un rango mayor en la oficina federal, o sea, aquí en los Estados Unidos. No está mal que Santiago haga ese tipo de petición. Sin embargo, lo ideal sería tratar de mediarlo a través de Adriano Espaillat y esos artistas que puedan demostrar algún tipo de responsabilidad o de arraigo en el país para que consigan un perdón si hay que aplicar. ¿Tú crees que se consiga, Mariachi? Estoy hablando en mi caso o mío. No, de ellos, Mariachi. De mi artista que te estoy preguntando. ¿De cuál? De Rochi. Ah, de Rochi. Háblame de Rochi. Sí, pues yo no puedo hablándote de terceros. Pero incluye a Omega también. Es que yo no sé el proceso de Omega. Está bien, Rochi. ¿Cuál es el caso de Rochi? Nosotros estamos ahí en la puerta. Las maletas están hechas. Ah. Es por el Kennedy que vamos a entrar. Tienen un tiempo. No, entonces no son problemas tuyos. Estamos trabajando. Tenemos agenda internacional que cumplir. Tienen un tiempo. ¿Por qué no se van? No, no. El compromiso. Está bien. ¿Qué va a lograr Santiago con esto? Bueno, él va a remover quizás cosas que ya nosotros hemos adelantado. Él simplemente. Nosotros como equipo. Nosotros como equipo. Porque estoy hablando de un equipo de trabajo. Ahí está Ramoncito Estilo. Ahí está el equipo completo. Ahí está todo. Está Michael Pong. Está ahí. ¿A qué se dedica Ramoncito Estilo? Es el role manager el que tiene que ver con... Es una estrella Ramoncito. Saludos para él. Ramoncito Estilo. Ramoncito es todo en nuestro equipo. Es nuestro equipo. Claro, es nuestro equipo. Sigueme diciendo nombres del equipo. Mira qué maldito aporte. Hablo, Dios mío. Cuidado. Mira lo que dice aquí. Tiene que ver el contenido completo de ahorita, lo de Wilson Suez. Porque a Rislady acabó con Juan Carlos y Sandra le mandó fuego a Gary. ¿Tú lo viste completo? Vamos a volver para allá por la vaina. Lo mismo. Mira a la gente. No, no. Pero no es lo mismo de que sea político. Tampoco se lleven de la gente, que la gente también pone y quita. Se lleve de la gente. Eso no conviene. El mundo te critica, pero no mantiene. Nosotros estamos haciendo los procesos que hay que hacer. Mira, necesito saber más nombres de los ejecutivos que componen el equipo de trabajo del artista internacional Rochi R. ¿Para qué? Hay dos. Porque me parece que me llama mucho la atención que comencemos pues Ramoncito Estilo. ¿Cuál es el problema con el nombre de Juan Ramoncito? ¿Qué pasa con Ramoncito Estilo? ¿Cuál es el problema? Es la ficha fundamental de nuestro proyecto de vida. Dígame más nombres. Todo hace. ¿Sabes lo que es todo? Vladi.music. Vladimir Muñoz. ¿En serio? Sí, el CEO de... Sígueme diciendo. ¿Tú conoces a Vladi? No. Vladi.music. ¿Quién lo conoce? Vladi.music. ¿Tú seguro lo conoces? Seguro lo conoces. ¿Quiénes más están ahí? Ya, esos son los que somos. ¿Ya no hay más? ¿Ya? ¿Ya? Y mariachi. Y DJ Mariachi Buda. Y la mayoría de la gente dice Mariachi Buda. Se ha limpiado. Antes era la hermana que lo manejaba. Dime de esta intención de Santiago hablar con estos congresistas. Le asuma a los artistas. Muy bien. ¿Cómo fue? Así se vuelve. Es que... Ay, diablo. A mí me encanta. Así se vuelve a hacer radio. Hay cosas de... Yo me dato haciendo una pregunta larguísima. Juan Carlos, ¿qué te parece que tú crees de la intención de Santiago hablar con estos congresistas? Muy bien. Es que hay cosas de las que yo no tengo opinión. Y ese es una. Pero está bien. Pero le suma al país que ellos consiguen la vida. Claro que sí. Porque se va a exponer... A la cultura. A la cultura. Sí, a la cultura. Recuerda, mira, Rocha. Pero van a conviar para Nueva York. A la conviar. Toca en los mismos sitios. Bueno, en el caso de ellos... En el caso nuestro... Ah, Rocha y no va a tocar en los sitios dominicanos. No, eso no está estipulado en lo que hemos hecho. ¿Y dónde ustedes van a cantar? Oye, lo que vamos a hacer nosotros. ¿No le va a cantar a la comunidad dominicana? Le vamos a cantar a la comunidad. Vamos a hacer... Vamos a andar los 52 estados. Un venue por estado. No vamos a conviar. Oh, en el Brom 1. No, no, no. En Nueva York completo. Ah, en Nueva York 1. Un solo... No, de que los cinco condados. No, no, no. Un condado. Sí, pero nosotros lo vamos a conviar. Oye, ¿dónde le paguen? Toca 10 veces en el Brom. 10 veces en el Brom. Recuerda que nosotros nos hicimos millonarios antes que abrieran en la discoteca. El problema de nosotros no es dinero. Bueno, pues a Rocha no se le ven los millones con ningún lado. El problema de nosotros no es económico. Y esta compañía, no estamos hablando de usted de Rocha. Oye, uno en Nueva York, uno en Miami. Uno en Boston. En las ciudades que son, uno por ciudad. La única cosa que... Vamos a poner un precio y ese será el precio. La única cosa que tiene en Boston es que en Boston es el que está. FB. Jury. Amelia, tú vas con Mayna. ¿Con quién? Con Rocha, para la gira. Si te llevas como presentadora. Ah, ganarme mi dinero, claro. ¿Y qué tú dirías para presentar Rocha? Claro, claro. Primer party de Rocha. Teatro United Pals. No, lo primero es que voy a tener que embotellarme lo que voy a decir. Págame ese guioncito. Oh, pero tú no vas a hacer eso así de manera orgánica. No, no, no. Sin embotellarte. Ese dinero lo va a coger. Sin embotellarte. Y escúcheme a mí lo que le voy a decir. Ah, María Chica, María puede subir contigo a presentarte. Claro. No, 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 ella tiene otro rol en Estados Unidos. ¿Cuál? Ah, que el rol de María Chica Rocha no es presentar. Ya llegó a necesitar varios presentadores. ¿Puerto es Amelia? Amelia, me llevo Amelia. ¿Cuánto por party? Por lo menos hay que sacarle 5 mil dólares. ¿5 mil por party? Está bien, claro. Mira, Amelia, yo tengo ese guioncito. Y ahí tiene que pagar tu vuelo. Tengo un guioncito dependiendo del lugar, para que tú lo digas. Yo no puedo embotellar, mena. No me sale. No, 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 yo te voy a dar idea. No, 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 no. Una idea central. Yo te voy a dar datos. Una idea, pero no decirme. Yo te voy a decir. Tique de esto, me vuelvo un disparate. Yo te voy a decir, por ejemplo, que no se dice Illinois. Ok. Y se dice Illinois. Illinois. Ajá, entonces tú vas a decir eso. Ok. ¿Qué más, por ejemplo? ¿Y qué más? No, por ejemplo, en el Bronx. El aeropuerto en Miami. Yo acabo de decir el Bronx. El Bronx. Yo estoy tratando de orientar a alguien. Bueno, tuve que quedó en el Bronx. Pero justo. Justo innecesario. ¿Qué tiene de injusto que yo intente ayudarte? No, no, nada. Los huevos. No, no, no. Que justo. Que te equivocaste. Ah, no. Y pasa cada rato. Yo pongo muchísimo huevo. De hecho, a cada rato digo cosas que en mi casa de alguna lectura. Y yo, ¿qué me tiene de pata? El Bronx. Como dice tan seguro, te creer, pues. ¿Y el Bronx? ¿Él va para el Bronx? Para el Bronx. ¿Bronk? Ahora, yo creo que le aseguro algo a usted y a lo que nos están escuchando. Ajá. Yesterday's price is not today's price. Tradúcelo, Juan Carlos. El precio de ayer no es el precio de hoy. Solo para el Bronx. Entonces, ¿cuál es el precio de Rochio? No, 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 no. Date tranquilo con eso. O sea, subió. Llámano. Subió o bajó el precio. Subió nosotros para arriba que vamos como el helicóptero. Ah. Siempre subiendo. Siempre para arriba. ¿Y cuál es el precio actual? Porque se supone que eso es el dominio público. Y con el otro, ¿cómo se llama? Ramoncito Estilo. Ramoncito Estilo. Le decís, yo quiero una fiesta, ¿cuánto? Ramon Style. Raymond Style. Exactamente. Sería en todos los casos. Pero a ti te la venden a un precio y después a otro que la venden a otro precio. Ah, pero tiene que decir el precio de lista. Juan Carlos, ¿cuánto baile tú vas a comprar cuando te digas el precio? Si, ya lo quiero. Ni medio. Ni medio. Ni medio. Dime, te voy a vender a los cuantos tú quieres. Es solamente para terminar el dato, porque él tiene que lo mío la información. Es solamente para... Lo más que él puede pedir a ver si va y le abre el premio Gardo. Y ni eso, eso no le interesa. Pero no, la intención es tener el dato para decir en algún momento. Porque déjeme decirle que en el año 2023, para eso de agosto, Rochi cobraba por una fiesta. Y decía eso ya. Bueno, ya él fue al Palacio de los Deportes con éxito. Pero ya cambia. Ya tú no lo puedes ver en toda la esquina. Y el braider tiene que subir. Venga acá. Carobrito está así. Físicamente, como una foto que ella publicó. No sé, no la sigo. Sí, señor. No, 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 pero esa tipa. Yo coincido con ella en el gimnasio y ciertamente tiene un cuerpo. Esa chamaca tiene un cuerpo. Y entrena como una. Cuerpo tiene Caroline Aquino con la vía. Yo me refiero a esa foto. ¿Esa tipa está así? Sí, sí. El diablo. Tiene un cuerpo. No, no, pero hay que contratarla. No, no, porque venga. Ya dijeron que el mes que viene va a estar aquí. Pero no entraje de baño, que ella va a venir. Va a venir. Vamos a hacer un pool party. Un pool party. Un pool party. Vamos a hacer aquí. Al aire. Ella dijo que el mes que viene. Oye, hicimos un pool party. Una transmisión desde la playa de Santiago, Andy Rams. Que hay una piscina, ¿no? Sí. Y bueno, se anunció que las mujeres iban a estar. Ya dije, ropa, ya tú sabes. Ese día fue Amelia con un cuello de tortuga. Una vaina de manga larga. Un pantalón campana. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué fue? Jelly Down fue como que iba para la embajada a buscar vista. Ese fue el día más protegido de Amelia Foro. Yo fui un polo che y un pantalón ancho. Pantalón campana. Ajá. Suébete el cuello todo. Jelly Down fue como que iba para la embajada a buscar vista. ¿Qué bajó aquí? Venga un borracho por ahí. Y los tigres queriendo ver piel. Los tigres querían ver piel. Eso sí que se sotaba así. Sí. Estaba full. Full. Sotaba. Sotaba. Oye, para tú caminar ahí. Eso era una cosa. Qué buena que estaba Rob. Soledad. Ya habló Rob, hablábamos. Había un eco. Hola, hola, hola. Soledad. Lo que pasa es que realmente yo creo que una transmisión... Nosotros hablábamos. Saludos. Se escuchaba ya. Saludos, saludos. Hasta nosotros mismos no acabamos. Hasta nosotros mismos no acabamos. Lo que pasa es que ciertamente eso se podía coordinar de otra manera. Lo que pasa es que yo a veces escucho las ideas y no aporto. No, no, está bien, excelente, vamos para allá. Realmente era el otro día que no se trabajaba. Pero ese día era laborable. Que la gente de repente interrumpa su día laboral. A las cinco de la tarde. No, a las tres de la tarde para arrancar para allá. Porque eso es camino a Navarrete. No. Eso era el día no laborable, que era el día siguiente. Camino a Navarrete, que está en la playa de Santiago. Sí, en la playa de Santiago. Se llama Andy Rams. Saludos a mi amigo Chito. Chito. Andy Rams. Tiene Andy Sport Bar y Andy Rams. Quiero ir para Navarrete. ¿Y aquí no hay un Andy Ranch? En la Avenida España había uno, pero ya no. Si hubiese estado ahí, ¿qué te hubiese hecho con esa información? Navarrete. Navarrete. Estáñate.